Hijo de AMLO quiere ser presidente de México en 2030, afirma Loret de Mola. Andrés Manuel López Beltrán, también conocido como Andrés Manuel Jr. o Andy, quien es el segundo hijo del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quiere ser presidente de México en 2023. Así lo señaló el periodista Carlos Loret de Mola en su columna publicada en El Universal. Pues de acuerdo con lo que afirma el periodista, Andy es el heredero político del mandatario tabasqueño y así lo estableció en su testamento político, donde sugiere que su hijo podría ser su sucesor para evitar la ingobernabilidad en el país. Incluso cabe recordar que López Obrador confirmó que existe un documento escrito por él para garantizar el rumbo de México en caso de no estar en posibilidades de continuar en su sexenio. El hijo de López Obrador se ha dedicado a la política, trabaja para el gobierno de su padre y quiere ser presidente de México en 2030. Claudia primero, él después, es lo que repiten como mantra. Lo anhela el presidente, lo quiere el hijo, lo aceptan sus hermanos, lo saben sus cercanos y prácticamente todos los que pesan en el entorno de AMLO lo tienen asumido, dijo Loret de Mola en su columna.